Me puso el señuelo justo, el señuelo, dice, entró, entró justito. Buen palometón. Mirá, le pegó un cabellón. Está grabando. ¿Qué me fuiste? Pasa, pasa. Creo que te corté todavía. No, 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 no. Mirá, me dejó el caramelito. Se fue. Pasa. ¿Eso está en el agua? Sí. Bueno, dejamos la pesca de la palometa. Y acá los chicos están girándole al borde de los barcos. Bueno, dejamos la pesca de la palometa. Y estamos ahora... Ojo que no tengas un pasahilo o la puntera rajadita. Estos son lugares buenos, estratégicos, donde el doradito está comiendo siempre. Pero está difícil hoy, está difícil hoy hacer. Vamos a recuperar un señuelo. 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 Bueno, muy bien. Esto, amigo, lo acabo de filmar. Cosas que pasan. No está para perder señuelos. No acabo de filmar, la verdad que es un maestro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por compartir este momento. Vamos a hacer. Vamos. No, agradecer que el único que deja la caña para filmar soy yo. Porque, o no, son unos muertos de hambre. Así no van a llegar nunca los 100 mil. Exacto, nomás. Claro. Lo más lindo de los muestran los nabos. Mirá, para mostrar algún logro que tengas, te va a costar, Pedrito. Sí. Yo soy generoso, pero no regalo tanto. Casi 40 años. Porque si acá te trepa la meta mugrienta. Pero no solo... Si tenés un buen manejo del equipo, hasta ahí te puedo decir que es un 10. Sí. Igual que Charco. No te rías, no te rías. No, no lo cargué porque... No, pero fijo yo que culpa tengo, chicos. No, no, dale. Chicos, chicos, chicos. No, no te rías, por favor, que estoy grabando. No te rías, no. No. Se ría así el muchacho. El muchacho este se ría así. ¿No le causó gracia al Charco? Mirá, está enojado. No, no. No, no. Dame la picante. ¿Qué es tu miente, hombre? Qué cosita hermosa que somos. No, si esto es un plantel que no se debe cortar esto. No, pero... ¿Qué maneras de pedir? ¿Viste cómo piden? Tienes que filmarlo, tenés que llevarlo, tenés que traerlo. Para la gente de Rosario, pide más que el chiquito de la peatona del Córdoba. ¿Te tardes de comer? ¿Está bien? Porque vos te bebes mucha gente de Rosario. Sí, mucha gente. Ellos me van a entender. Sí, sí, sí. El chiquito de la peatona del Córdoba que dice, en nombre de Dios, una pequeña chiquita. ¿Así dice? ¿Qué hijo de puta? Mirá si te llevo pinchado uno ahí. Vámonos. Vámonos. La gente está mal. Vámonos. 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 Qué cosita hermosa que son, ando. Vámonos. Bueno, Charco. Vámonos. ¿Vámonos te querías ver, Pedro? La verdad que muy bien hoy, eh. No, vuela. Pasamos lindo, la verdad que sí. Vámonos. 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 No vas a cortar. Como Perú, no cortás. Una pesca fantástica. No, pero Pedro sacó un olor bozo. Menos mal, lo que vos. ¿Vámonos imaginar lo que va a ser el asado de esta noche? ¡Oh, Dios! Voy a cortar. Ahora mirá la imagen, eh. Vos estás haciendo que ellos no se mojen y bajen. Y yo ya estoy abajo, Lisandro. Y yo ya estoy abajo, Lisandro. ¿No te vas a sumar? Sí. No sé, dice el boludo. ¿No te vas a sumar? No, si son 40 kilos. Le va a flotar el fémur, eh. ¿Cómo bajo yo con esta hora? Veníamos a notarla acá, gordo. Agarra vos de acá. Tenés que saltar con el agua. Lo baja a Charco Power, así nada se puede creer. Bueno. Estamos en una orilla. Vamos a parar a comer. Eh. La verdad que un día maravilloso. Yo sé que el video va a ser largo. Va a tener parte uno, dos, tres. Pero hay cosas que no quiero dejar de mostrar. Hay cosas que, por ejemplo, estar en la orilla del río. Estar con gente que le gusta lo mismo que a uno. Divertirse. Este. Este. Eso es impagable. Así que bueno. Vamos a comer algo. Vamos a picar algo. Que nos almorzamos. Eh. Seguiremos charlando. Me explicaba este muchacho que. Aparte de. De ser pescador. Ha trabajado 15 años. Como pescador comercial. O sea que tiene una base. Este. De información propia. Y. Y. Hoy. Bueno. Tras de muchos años. Pescador con la caña. Que un día. En toda esta zona. De pesca. Tres personas. Cuatro. Con. Moralidad. Señuelo. Un día. De pesca. Pueden ser. Cinco pescados. Cuatro. Seis. Eso sería lo normal. Y días que no se saca nada. Como está pasando. En estos últimos días. Eh. Y que la cosa está rara. Y que en realidad. Es mucha la presión de pesca. Que recibe un río. Como este. Es mucha la contaminación. Que recibe. Y todo eso. Afecta directamente. A. A la población. A la cantidad de peces. Que uno está. Acostumbrado. O. O imagina. Que esto es como era antes. Que fue mi caso. Este. Así que bueno. Lo que pasa. En el mar. En la costa. De grandes ciudades. Como Mar de Plata. Pasa también. En otros pesqueros. La pesca. No es. En cantidad. Lo mismo. Que antes. En lugares. Que realmente. Se han súper poblado. Por supuesto. Que. Los peces. Que no encontramos acá. Se escapan. Se trasladan. Y se van a lugares. Donde todavía. El hombre. No alteró el lugar. Bueno. Vamos a comer algo. Y se. Es. Mira. Vamos a usarlo. ¿Qué te limpió? No. El charco me había cayido sin carne. Sí. ¿Qué? Siempre es la culpa de pelar wastanés de charco. y yo estoy tirándole como nosotros al patino ahí está la punta trabajando está rozando según el técnico del plomo en el fondo la presión de la canada ahora ya la vamos a examinar aquí tuve una levantada y le ganó al bote, un afloje, pero muy marcado te conviene sentarte de acá, mira el sol te la levantó no, se la levantó, no, se la comió y se pido claro, la tuvo en la boca, la presionó, la sacó como andas trono corto? si, corto, corto ahí está, yo llevo el fondo me sacó la anguila un picotón seco que linda cancha ayer nos mató el viento, hoy no hoy está hermoso yo pinché un dueradito chiquito que por esperar que alguno se digne a agarrar un teléfono se me escapó chiquito, después Pedro sacó uno lindo por Cerro de Rosario, uno lindo rozando los 4 kilos nos estamos cagando de reguilla con Hugo, con linda nos estamos pasando genial con una picadita a la noche nos quedamos dentro de reguilla bueno imagen de la cual yo no entro por una cuestión no solo despacio sino que no quiero porque me perdería esta imagen de que van a enganchar y también que puede llegar a sacar un dorado ¿está activo? no están pescando en una zona complicada de mucho palo mucho palo es muy activo esto mira, activo perdimos dos señuelos en cuanto un minuto dos señuelos el mío está ahí ah y el mío queda bajo el palo claro es un lugar es un lugar si uno lo ve como corre el agua es hermoso para pescar dorados pero pero tirar los 4 a la vez era como demasiado ahí salvo el señuelo este así que bueno yo me estoy dedicando a a filmar aparte es la última parte de la salida de pesca de hoy que es sábado hoy no? de hoy es sábado mañana veremos mañana está pronosticado a buen tiempo si salimos de nuevo o hacemos otra cosa que zona de comer acá no? esto es una bomba claro pero encima de ser preciso va caminando en la lancha y te va apurando mal viste y aparte las ramas que no ves que están abajo vos pensás que le pasaste por al lado al palo y abajo tiene una ramita hermosa no no me vine acá porque digo si llegan a clavar algún animalito parecadilla Jesús está hermosa jajaja 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 ¿por qué te reís? ya no meto la guantera de la Hilu le hace un ruido horrible no le quedo un diente lo terminó de romper todo acá quedó como mar pesca el ril jajaja no le quedo un diente ahora suena como un licito rrrrrrrrr pero ahora se silencio ahora se silencio se ve que no le quedo nada dentro jajaja no tiene nada para que rape jajaja 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 colore avisa ah ayy jajaja 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 jajaja